Hola amigos de Moto1 Pro, muchos de vosotros estáis ahora mismo viendo este vídeo desde vuestro lugar de vacaciones dándonos envidia o así, pero otros sin embargo estáis o bien preparándolo todo para disfrutar de ese merecido descanso estival o también tenemos aquellos que ya habéis vuelto a la rutina y ni os acordáis de las vacaciones pero no pasa nada, sobre todo a vosotros últimos, ¿por qué? porque todavía nos quedan puentes y fines de semana para disfrutar con buen tiempo ¿y por qué cuento todo esto? porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta hacer ¿y qué? pues viajar, no nos vamos a engañar, pero viajar en moto sí y por eso os voy a contar esos 12 más 1 tips o trucos imprescindibles para que vuestras escapadas y viajes en moto de este año sean con sus aventuras perfectas ¿comenzamos? ha llegado el momento, por fin podemos salir y viajar y hay que recordar que todavía debemos mantener ciertas precauciones, pero a fin de cuentas siendo responsables podemos disfrutar de unas vacaciones perfectas y como en moto 1 pro queremos que viváis toda una aventura sin preocuparos absolutamente de ningún imprevisto porque vais a poder solventarlos todos os vamos a contar todo lo que tenéis que preparar antes de salir de viaje para que esas situaciones complicadas no lo sean tantas comenzaremos hablando de unos tips o unos truquitos básicos y finalizaremos con esos elementos que no pueden faltar en vuestra maleta a la hora de viajar en moto y ojo, que aunque muchos parezcan de cajón, siempre se nos olvida algo por lo que si estás preparando un viaje ahora mismo, corre, saca papel y boli que yo te espero y apunta todo lo que te voy a contar ahora porque te va a servir de ayuda aunque nos encanta improvisar es muy importante tener bien definida la ruta por la que vamos a ir y sobre todo descargarla en nuestro dispositivo móvil para poder acceder a ella sin necesidad de conectarnos a internet esto puede evitar que pasemos algún que otro mal rato puesto que todavía y aunque parezca extraño hay lugares en los que la cobertura es casi un poquito y como Murphy hace muy bien su trabajo pues es precisamente en esos lugares esos en los que tenemos que levantar el brazo para pillar así una rayita de 4G o de 2G cuando más necesitamos acceder al mapa pero si ya lo tienes descargado en tu teléfono podrás consultarlo sin problemas como acabo de comentar hay lugares en los que no disponemos de datos para poder buscar información en internet y si en esos lugares tenemos encima la mala suerte de que pinchamos bueno pincharnos de esto hablaremos un poquito más tarde bueno o sufrimos algún tipo de incidente con la moto es muy importante tener a mano el que el teléfono de la aseguradora por ese motivo recomendamos guardar en nuestra agenda un número al cual poder llamar a nuestra compañía de seguros sobre todo y muy importante también si puede ser pues que no sea de pago que sea de número gratuito así nos aseguraremos que en caso de tener cobertura pero no tener internet podemos llamar a la grúa básicamente por otro lado también es muy recomendable que si no llevas los datos de tu póliza en papel por esto de cuidar el medio ambiente que te descargues esa misma póliza en pdf a tu móvil ¿por qué? porque a veces es necesario consultar esos datos que están en la póliza y si lo tenemos ya y no hay cobertura pues mira, maravilloso desde hace tiempo y más ahora con el tema de la pandemia el uso del dinero de efectivo ha ido disminuyendo aplicaciones como el Bizun o el pago con el móvil hacen que cada vez llevemos menos moneditas en el bolsillo y dispongamos de menos dinero efectivo pero es muy importante que sigamos viviendo un poquito en el pasado porque sobre todo en pueblos de interior esos a los que nos encanta ir y que nos encanta cruzar cuando viajamos y hacemos viajes por montañas y puertos y demás pues muchas veces en esos pueblecitos llevar 50 a 100 euros sueltos en la cartera nos puede salvar la vida yo misma tuve que pagar en metálico a un señor muy majo y muy agradable en mitad de un viaje por arreglarme el freno trasero de la moto pero es que encima lo peor es que yo normalmente yo no suelo llevar efectivo y me tuvieron que dejar esos 20 euros que me salvaron la vida y el viaje pero vamos que fue una aventura ya os la contaré cuando viajamos en moto ya sea en verano o en invierno es obligatorio ir siempre protegido ya sea con un equipamiento completo de cordura o con uno de cuero como el mono con él iremos más seguros durante todo el trayecto pero qué pasa que debajo de esas protecciones de esa ropa tan protegida pues qué mejor que llevar ropa técnica no sólo porque transpira muy bien sino porque en caso de tener que lavarla en un viaje largo se secan súper rápido lo que te permite llevar menos equipaje y reutilizar tu ropa tras darle un agua pues tras lavarla vamos esto parece una tontería pero ahorra muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo espacio que ya sabemos que en moto no nos sobra aunque ahora en verano aprovechamos todas las horas de luz del día y usamos una pantalla ahumada oscura en el casco nunca está de más llevar también cuando estamos de viaje una pantalla transparente porque porque aunque planifiquemos nuestro viaje para realizarlo durante las horas del día estoy segura de que no va a ser la primera vez que finalizamos una ruta o un viaje bien entrada a la noche con una pantalla transparente nos libraremos de esa posible multa que nos puede caer en caso de que nos paren y además circularemos con más seguridad porque tenemos mayor visión y mejor visión y mayor claridad aunque si no queremos llevar dos pantallas por espacio hay marcas como por ejemplo soy que cuentan con pantallas fotocromáticas que se oscurecen y se aclaran en virtud de la cantidad de luz que te den por lo que de días tan oscuras y de noches tan claras lo que para mí es un auténtico inventazo 8 de la mañana has quedado para desayunar con tus compañeros de viaje en el bar de la gasolinera de siempre tras el café comienza la aventura pero ojo no miréis el reloj a la hora de viajar en moto es muy importante no tener prisa aunque tengamos marcada la ruta de cada día es importante también realizarla con tiempo para poder cubrir esos posibles imprevistos que nos van surgiendo por eso cada vez que salgas hazlo por la mañana tranquilito y ve a tu ritmo y si los planes se trastocan pues no corras disfruta de la aventura que al final son esas las anécdotas que luego vas a contar en tus reuniones con tus amigos así que aprovecha y disfrútala en los viajes largos sobre todo en aquellos en los que tenemos que hacer un tramo de autovía sí o así cosa que ya sabéis que solemos evitar siempre o sea el 100% de las veces pero a veces hay que hacerlo la monotonía puede ser desesperante por eso debemos que parar si tenemos que parar siempre que lo necesitemos cuando tengamos que echar gasolina cuando necesitemos ir al baño cuando tengamos hambre incluso cuando nos cansemos de la monotonía de estar en una carretera aburrida sin curvas pues sí una parada de cinco minutos para estirar las piernas nos puede dar la vida así que para todo lo que necesites y ahora los últimos seis elementos de la lista son seis objetos que podemos tener por casa a los cuales normalmente no le prestamos atención pero que durante un viaje en moto nos pueden salvar la vida de manera literal o figurada cuando compramos la moto en el hueco de debajo del colino en la parte interior de nuestro asiento hay una bolsita que contiene una serie de herramientas básicas que vienen de serie con nuestra motocicleta entre ellas podemos encontrar pues destornilladores, llaves para apretar o aflojar tuercas o incluso las herramientas necesarias para ajustar las suspensiones de nuestra moto os aseguro que estas herramientas son muy útiles durante un viaje y que no está de más llevarlas siempre da igual que estéis de viaje o que estéis en ciudad de diario porque aunque tú no sepas usarlas en caso de necesidad alguien ya podrá usarlas en tu lugar en tu moto o sea, llévalas siempre porque son muy útiles en el mundo motero los pulpos son esas redecillas elásticas que tienen unos enganches ya sean metálicos o de plástico en los extremos y para que sirven pues para sujetar equipaje o carga encima de nuestra moto pues a la hora de ir de viaje es muy importante o viene muy muy bien también llevar varios pulpos sin usar ¿por qué? esto sinceramente a mí me trae recuerdos y al final os voy a tener que contar la historia del señor del freno que se habla antes con el dinero pero básicamente porque en caso de imprevisto con la carga o con el equipaje se pueden usar para recolocarlo todo en la moto y así poder continuar al igual que los pulpos las ruidas son un elemento que ocupa muy poco espacio y que nos pueden ayudar a solventar cualquier tipo de imprevisto que nos encontremos durante nuestro viaje no sería la primera vez seguramente que vemos a un motorista sujetando con bridas algo pues por ejemplo como puede ser un intermitente o incluso hasta la placa de matrícula en mitad de una ruta os digo que son muy útiles algo tan sencillo como unas tijeras o como una navaja multiusos y apúntatelo porque es que esto último es muy práctico es un regalo maravilloso no os puede ayudar mucho durante nuestro viaje aunque sea simplemente para romper las bridas que hemos utilizado antes para arreglar bueno, apañar algún elemento de la moto o para asegurar nuestro equipaje pues nos vienen estupendamente o sea, y no ocupan sitio continuando con el apartado de básicos que tienen que entrar en nuestra maleta sí o sí durante un viaje en moto encontramos la cinta americana si os dais cuenta estos últimos elementos de los que os estoy hablando sirven para ayudarnos a reordenar mayormente nuestra capacidad de carga o para arreglar cualquier elemento de nuestra moto que se nos rompa, se nos estropee, se nos suelte, se nos afloje durante el viaje pues la cinta americana es un elemento que si bien no utilizamos a diario gracias a dios porque no nos hace falta hay momentos durante un viaje en los que daríamos todo lo que fuera por tener un trocito a mano así que así, apunta y métela en la maleta y por fin hemos llegado al elemento 12 más 1 este elemento no suele estar por casa pero no está de más que nos compremos uno vaya, porque si hay algo que nos distingue de los coches es la rueda de repuesto esa que nosotros obviamente no llevamos y que a los enlatados les salva la vida en caso de pinchazo para nosotros sin embargo esa pequeña rueda de repuesto se convierte mágicamente en un kit repara pinchazos este kit cuenta con todos los elementos necesarios para arreglar de manera provisional y para poder continuar la marcha en cuestión de minutos ese pinchazo que nos acaba de interrumpir nuestros planes, nuestra ruta y nuestro viaje pero vamos, no os olvidéis que cuando lleguéis a vuestro destino no está de más que un especialista revise ese neumático porque lo primero es vuestra seguridad y puede no estar en buenas condiciones tras el pinchazo y después de esta lista ya tenemos todo preparado para irnos de viaje ¿habéis apuntado todo bien? ¿creéis que nos hemos dejado algo? pues ya sabéis si podéis completar esta lista todavía aún más con otros elementos o consejos dejadlo en los comentarios porque ya sabéis que sois vosotros los que hacéis moto 1 pro tv aunque antes de salir de viaje habrá que revisar bien la moto ¿no? pero bueno, a esto ya os enseñaré en otro vídeo y como siempre digo si queréis que tratemos de algún tema en concreto os leemos en los comentarios hasta el próximo vídeo chicos chao 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 chao